...económicos por los que atraviesan, y algo muy importante, entendiendo que el tema de adicciones es un tema de salud pública, porque este es un cambio central en la estrategia, y de salud mental. Y ahora, en acciones concretas, ¿qué estamos haciendo? Número uno, tenemos el programa Contacto Joven, Red Nacional de Atención Juvenil, que es un programa de atención psicológica, de acompañamiento psicoemocional gratuito, y para las y los jóvenes de todo el país. Y aquí lo ponemos ya a la disposición, junto con nuestra compañera Lucero, para que todas las y los jóvenes del estado de Tlaxcala, que necesiten atención psicológica, puedan acercarse a este programa. ¿Cómo funciona? Esto es algo muy importante de decirlo. Este programa se hizo en colaboración con UNICEF, con la Secretaría de Salud a nivel federal, y con varias facultades de psicología de todo el país. La atención la brindan psicólogos jóvenes, que están prácticamente en todo el territorio nacional, y la brindan a través de una plataforma digital que se llama U-Record, pero la manera de acceder a esta plataforma es muy sencilla, es a través del WhatsApp. Se manda un WhatsApp con la palabra Contacto al 5579-00-9669, lo va a repetir, 5579-00-9669, manda la palabra Contacto en automático, les piden sus datos, nombre, edad, sexo, en donde viven, y con esta información nos van a referenciar a un psicólogo joven, también un psicólogo joven, que hará primero una sesión de evaluación, para saber qué problemas está pasando este joven, o esta joven. Con esa sesión de evaluación, se determina si el acompañamiento es de uno hasta seis meses. ¿Por qué este programa es distinto a las líneas de atención telefónica? Porque no es una llamada o un mensaje, no, sino es un acompañamiento permanente dependiendo de la situación por la que esté atravesando el joven. Es gratuito, funciona de lunes a sábado, de nueve de la mañana a dos de la tarde, y de cuatro de la tarde a ocho de la noche. Y confidencial, por supuesto. La verdad estoy muy contento, porque hemos atendido a más de 60 mil jóvenes ya, de todo el país, y no hemos tenido un solo problema, no es un inconveniente, porque también hay que decirlo, los psicólogos y psicólogas jóvenes que están dando la atención, tienen un proceso de capacitación permanente, un proceso de acompañamiento permanente para garantizar que la atención sea la adecuada y sea profesional. Así que el Consejo Nacional de Salud Mental está acompañando de manera, y hace los filtros para las y los jóvenes que forman parte de este programa para la atención. Entonces, invitamos quienes lo pueden usar, todas las y los jóvenes que tengan arriba de 12 años hasta 29 años. Nos han llegado casos de más edad, también los recibimos, pero ese es el objetivo primordial. Ahora, respecto al cuidado de la salud mental, ¿por qué lo englobamos entre el tema de consumo de sustancias psicoactivas? Porque es justo una parte central. Algo que también nos ha llamado mucho la atención, que estos 60 mil jóvenes, más del 60 por cierto son mujeres, mujeres de entre 20 y 25 años, que el programa empezó desde la pandemia, cuando estaba en el aislamiento, nos pudimos percatar también que la mayor cantidad de acompañamientos que hemos brindado ha sido para personas jóvenes que tienen depresión o tienen ansiedad. que es otro gran tema que tenemos hoy en el país. Apenas acabamos de sacar el estudio de Moisés 19, hicimos un estudio, un muestreo de 400 mil jóvenes en el país para ver los efectos de la pandemia en la salud mental y los resultados son alarmantes. Tenemos un 30% con jóvenes en depresión y un 25% con jóvenes en ansiedad. Entonces por eso tenemos que redoblar esfuerzos en el cuidado de la salud mental y el gobierno federal, el gobierno que encadece el presidente de la República, la licenciada Manuel López Obrador, están poniendo todo para poder garantizarlo. Porque el derecho, es un derecho el cuidado de la salud mental, no debe ser un privilegio, sino el ejercicio de un derecho. Ahora, no solamente está eso, también estamos desarrollando a lo que llamamos los clubes por la paz, que son espacios que estamos generando en donde tenemos territorio joven, o donde tenemos instancias de la juventud, o donde tenemos espacios para generar toda una metodología de atención, de diálogo, de participación, no solamente de jóvenes, sino de la sociedad en general, para poder reconstruir el tejido social y a partir de ahí participar en la regeneración de nuestro país y en la prevención, esto es muy importante de atenderlo, en la prevención del consumo de sustancias y cultivas. Y para el tema de atención, que es un tema importante, ya hablamos de los jóvenes que tienen ya esta situación, están los centros de integración juvenil, con quienes tenemos una alianza muy sólida y muy fuerte, así como ahora que ya está el bienestar aquí en Rascal, también va a poder, en los capas que tienen en el sistema ordinario, aquí tendrán una nueva forma que van a seguir desarrollando, también está ahí la manera, es una alianza grande, en la que estamos participando en varias instituciones, pero en la que estamos poniendo cada quien nuestro granito abierto. Ahora, eso es por un lado, por otro lado, estamos trabajando en la estrategia nacional para la reconstrucción del tejido social y el fomento de la cultura de la paz, aquí tenemos un programa desde el INCUBE que se llama Jóvenes por la Transformación, Brigadas Comunitarias de Norte a Sur, es un programa en el que le damos una beca a las y los jóvenes para que durante seis meses o un año de la convocatoria puedan participar desde su barrio, desde su colonia, desde su comunidad para regenerar el tejido social. Y aquí hablamos de participación directa de las y los jóvenes porque no buscamos intervenciones, porque la intervención termina cuando nos vamos. Lo que buscamos es participación comunitaria para que desde ahí se detonen los cambios que estamos buscando. Y yo tengo algo muy claro a todos los que nos ven. Cuando las y los jóvenes nos apropiamos de la política pública, tengan la garantía que en los próximos 20 años esa política pública será eficiente. Porque la política pública es eficiente no por cuántos funcionarios estemos dentro, ¿no? Es eficiente por cuánta ciudadanía esté dentro y cuánta ciudadanía se apropie de esta política pública. Entonces, por eso el programa de Jóvenes por la Transformación ha sido tan exitoso porque nos ha permitido estar en comunidades, barrios, colonias, en ocasiones con índices de directividad muy altos para entrar, participar y ayudar a regenerar el tejido social de esas comunidades. También, por otro lado, estamos trabajando fuertemente en el tema económico. La indicación del presidente de la República de licenciado Andrés Manuel López Obrador es que nos metamos de lleno a consolidar y acompañar el proceso de los egresados de jóvenes construyendo el futuro, que también es un tema muy importante de mencionar. Y hemos lanzado la estrategia nacional de comercio joven, que es un programa que lo que busca es, número uno, ubicar a todas las y los empresarios jóvenes, que tengan cooperativas jóvenes, centros de trabajo jóvenes, bueno, grupos productivos, etcétera. Y aprovecho que hay medios de comunicación aquí a pedirles que nos ayuden a que las y los jóvenes tlaxcaldecas se enteren de esto, que se registren a nuestro diagnóstico que está en nuestra página del Instituto Mexicano de la Juventud, pero no queremos solamente ubicarlos, sino número dos, ya comenzamos con el proceso de capacitación. Capacitación en qué? En varios temas. Tenemos una alianza muy sólida con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para el tema para el tema de registro de marca, registro de patentes, consolidar sus procesos de producción. Aprovecho, allá conseguimos un descuento del 90% para los registros de marca que se hagan a través de esta estrategia para jóvenes, también es muy importante decirlo. No solamente eso, también con la Secretaría de Economía tenemos todo un cajón de herramientas para aquellos jóvenes que apenas están en primer emprendimiento o los que ya van mucho más avanzados. También tenemos una alianza muy sólida con Nacional Financiera para poder financiar aquellos proyectos que ya están sólidos, ya están consolidados y porque puedan ser sujetos de crédito de esta dependencia y también estamos trabajando muy de cerca y muy de lleno con el INAES también, el tema de Economía Social y el Comparativismo que es muy importante. La Economía Social y Social es una herramienta clave para reivindicar la desigualdad y la capacitación es variada pero también tenemos ya un laboratorio de habilidades aquí, un formador que vamos a presentar por cero, tendremos ya gente de manera permanente capacitando en donde el gobierno nos diga que podamos hacer la capacitación tanto de manera virtual como de manera presencial totalmente gratuito y no solamente eso, el tercero más importante es la vinculación de estos emprendimientos en tres aspectos, número uno en las plataformas digitales como Amazon o Mercado Libre y ya hay acuerdos para que se puedan hacer más fácil sus procesos, olvidaba mencionar algo importante también con el SAT, que digo SAT y todo el mundo se espanta, pero no se estándo, al contrario, tenemos ya una alianza con ellos por el tema del RFC que de verdad del 100% de nuestros registros el 90% no tiene RFC y el RFC es una herramienta maravillosa y clave para poder hacer plataformas para poder facturar bueno, para poder hacer muchas cosas entonces también tenemos ya el acertamiento con ellos para la capacitación para ver si los ponen y que no lo vean como un proceso interminable sino como lo que es un proceso sencillo bueno, con Mercado Libre y con Amazon también estamos buscando cómo poder llegar al extranjero a Estados Unidos con los productos que produzcan nuestros jóvenes en México y con las herramientas de Mercado Joven que estamos haciendo ya en todo el país que por fin finalmente tenemos aquí en Blascala vamos a estar aquí de nueva cuenta para que las y los jóvenes que estén en estos emprendimientos les podamos acompañar y les podamos ayudar y son varias las secciones pero me voy a ir acortando porque si no se nos va a ir el tiempo pero bueno que estos tres son las básicas tenemos otras también territorios que ya estamos implementando pero que sepan que cuentan con todo nuestro respaldo que el gobierno de Tlaxcala que encabeza nuestra gobernadora Lorena es un gobierno ejemplar en atención de las y los jóvenes insisto me da mucho orgullo estar aquí porque lo puedo decir con todas las palabras y con todas las letras tenemos un gobierno local que si atiende a las y los jóvenes y por esta voluntad que yo también estoy aquí porque la vamos a entrar en equipo el gobierno federal el gobierno de Tlaxcala para poder atender con toda la serie de acciones que se están realizando en la juventud para el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud y hacer las cosas de manera correcta y en la atención de todas las personas yo quiero decirles también que la premisa que tenemos de trabajar como dice el presidente de la república es por las y los más pobres y yo diría por los que históricamente han sido invisibilizados y también hay que hacer un llamado a todas las y los funcionarios a todas las personas a que terminemos los estigmas a que terminemos estos prejuicios que hay en torno a las y los jóvenes ese desdén que existe muchas veces de no, es joven no, no le hagan caso no saben ni lo que quieren le apuesto que muchos jóvenes saben más lo que quieren que muchos adultos y tienen más claro qué propósito tienen en la vida que mucha gente que tiene mucha más edad la claridad a veces llega con los años pero a veces también llega con las convicciones entonces invitarles a que terminemos con esto a que podamos trabajar de la mano a que siempre pongamos por delante el bienestar colectivo a que siempre pongamos por delante el bienestar de las y los jóvenes y mi invitación a las y los jóvenes de Tlaxcala que nos están viendo también en las redes sociales y que están aquí presentes a que participemos a que seamos rebeldes con causa a que luchemos por nuestros ideales por lo que soñamos por lo que creemos esto es muy importante de decirle yo siempre digo si hace 10 años a mí me hubieran dicho dónde estaría hoy no les hubiera creído porque yo hace 10 años estaba estudiando comunicación con muchos de nuestros periodistas en la Universidad Autónoma de Chiapas con la convicción de hacer la izquierda de luchar de estar en el movimiento social pero si me miraba muy lejos era el gobierno como si yo privado siempre lo platico porque no hay que olvidar de dónde venimos y qué era esto antes a mí me tocó las correntizas de la policía ahí en mi estado cuando protestábamos en la universidad hasta teníamos ya nuestro trapito con Cupercuela para que no nos llegara a dar la crinógeno y ya nuestras medidas de seguridad de que si llegan por corren ustedes para allá ustedes para allá una vez y nos correntearon afortunadamente nos agarraron si me agarran a mí yo que estoy chiquito no hombre no le voy a contar y mirábamos lejos lo mirábamos lejos porque decíamos está muy complicado tienen todo el aparato de represión pedíamos diálogo y nos mandaban patrulla nos mandaban policías y muchos me decían vemos que esto es una guerra que vamos a perder me decían no porque al final al final la verdad y la razón nos van a asistir y va a triunfar el pueblo y se triunfó se triunfó con el presidente Andrés Manuel López Obrador y se triunfó en Tlaxcala con nuestra compañera Lorena nuestra gobernadora y por eso puedo decir que si se puede que no hay que darnos por vencidos que no hay que descansar y no hay que permitir que nunca más esos tiempos oscuros de represión de criminalización de estigmatización hacia las y los jóvenes regresen que jamás volvamos a tener esos gobiernos que tantos daños nos hicieron y que nos robaron el derecho a la felicidad que nos robaron el derecho a la esperanza de un mejor futuro y que nos robaron el derecho al bienestar del presente vamos a luchar para que eso nunca más pase y para que todos los días sigamos trabajando por un México con justicia en el que nadie se quede afuera y en el que nadie se quede atrás como siempre menciono por un México que nunca más le dé la espalda a sus juventudes muchísimas gracias muchísimas gracias señoras y señores compañeros de los medios en estos momentos se llevará a cabo la firma de convenio de colaboración entre el gobierno del estado representado por la licenciada Lucero Morales Zompa directora del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud y el Instituto Mexicano de la Juventud INJUBE representado por el licenciado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez atestiguando el señor secretario de gobierno ingeniero Sergio González Hernández con el aplauso de todos los presentes que han asignado el presidente de la Juventud en el servicio de las provincias de la casa gracias aplausos gracias gracias Gracias.